Les estamos contando que terminaron de correr todos los parques de Disney y hoy recorrimos Universal Studios. Les quiero dar un beso a toda mi familia y que los extraño y los quiero mucho. Yo. Un saludo a toda mi familia, la gente de Arnold, los re extraño. Yo también. Un saludo a toda mi familia, los re, re, re extraño, ya estamos por volver, se está terminando todo esto. Un beso Arnold. Bueno, yo le mando un saludo a mi familia, a las chicas que quedaron y que extraño mucho a mi familia y a las chicas. Adiós. Chao.